¡Gracias por ver el video! Sobre el 3, por el centro de la pista se viene arrimando el 10 por dentro del 1, abierto el 4, más abierto viene ganando posiciones de 7. Los competidores ya están en mitad de corte, es intensa la lucha de la delantera entre el 6 y el 3, abierto viene ganando terreno del 7, más atrás el 10. Los competidores de la sexta carrera vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, domina el 3 con cuerpo de ventaja sobre el 6, desde el fondo viene cargando el 10 por dentro del 1, últimos 250 metros de la prueba, la vanguardia el 3 con cuerpo de ventaja sobre el 6, desde el fondo viene cargando fuerte el 10, más atrás lo viene haciendo el 9. Últimos 120 metros de la prueba, la vanguardia el 3 con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, abierto tras fuerte el 10, pocos metros para el disco. El 10 pasa de largo, estira ventaja sobre el 3 y el 6 y cruzaron el disco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!